¿Cómo están queridos televidentes? Muchas gracias por su sintonía y después de haber escuchado atentamente las noticias con Guillermo Enrique Valderas, nos vamos de inmediato al pronóstico del tiempo para este viernes 13 de septiembre y comenzamos con el pronóstico para Valdivia, la ciudad del Calle Calle, donde la mínima se espera en 4 grados y la máxima en 12 grados. Las probabilidades de precipitación serán de un 25%, la humedad del ambiente del 77% y los vientos de 18 kilómetros por hora. Estará parcialmente soleado para nuestros amigos de Valdivia. Y en la ciudad de La Unión se pronostica, atención, 0 grados. Esa será la temperatura mínima y la máxima ascenderá a 12 grados. Las probabilidades de precipitación son mínimas, pero siempre existen y serán del 15%. La humedad relativa del ambiente será del 75% y los vientos de 11 kilómetros por hora. Algún chubasco pasajero en la mañana, pero luego de un comienzo nublado retornará el sol en la tarde. Y en los lagos se espera una mínima de 1 grado. También se despertarán con mucho frío en los lagos y la máxima ascenderá a 11 grados. La probabilidad de precipitación será de un 57%, aquí ya va subiendo. La nubosidad del 64% y los vientos en promedio serán de 6 kilómetros por hora. Algún chubasco pasajero también por la mañana y luego de un comienzo nublado, nuevamente retornará el sol para la hermosa ciudad de los lagos. Y para vivir tu vida, por supuesto, siempre guapa es tu mejor opción. Y búscanos en Instagram como arroba estilo siempre guapa. Y en nuestro viaje con el pronóstico del tiempo, ahora nos vamos de inmediato a nuestra capital regional, por supuesto, a Puerto Montt, donde nuestros vecinos se despertarán con una temperatura mínima de 2 grados y la temperatura máxima ascenderá a 12 grados. Las probabilidades de precipitación serán del 72%, la nubosidad será del 73% y los vientos en promedio serán de 13 kilómetros por hora. Nubosidad variable, entonces, chubascos breves en la mañana. Luego no se descarta la probabilidad de algún chubasco en la tarde para nuestra capital regional, Puerto Montt. Y en Puerto Varas, se despertarán con una mínima de 2 grados y la máxima ascenderá a 12 grados. Probabilidad de precipitación, aquí ya es bastante más alta porque será del 72%, la nubosidad del 73% y los vientos de 13 kilómetros por hora. Nubosidad variable, chubascos breves en la mañana. Y luego, tampoco se descarta alguna posibilidad de chubascos por la tarde para la hermosa ciudad de las Rosas, Puerto Varas. Y ahora, ¿dónde nos vamos? Por supuesto, a la isla mágica de Chiloé. Vamos cruzando por el canal de Chacao y nos encontramos con Ancud, donde se despertarán con una mínima de 6 grados y la máxima ascenderá a 12 grados. La probabilidad de precipitación, también es más alta, es del 60%, la nubosidad será del 32% y los vientos de 13 kilómetros por hora. Tendrán algunos chubascos en la mañana en Ancud y estará parcialmente despejado por la tarde. Y en Chaitén, se despertarán con 4 grados como temperatura mínima y la máxima ascenderá a un promedio de 12 grados. Las probabilidades de precipitación será del 56%, la nubosidad del 67% y los vientos de 11 kilómetros por hora en promedio. Algún chubasco pasajero por la mañana. Y por otra parte, habrá intervalos de sol y nubes para Chaitén. Y ahora, por supuesto, es el turno de nuestros auspiciadores. ¿Quién me viste hoy día con este hermoso vestido dorado, satinado, estilo siempre guapa? Y ahora, retornamos a nuestra hermosa provincia de Osorno con el pronóstico del tiempo y nos vamos a Purranque, donde la mínima se pronostica en 0 grados. Se despertarán con mucho frío los purranquinos. Y la máxima ascenderá a agradables 13 grados. La probabilidad de precipitación será del 70%, la nubosidad será del 53% y los vientos de 9 kilómetros por hora en promedio. Unos pocos chubascos en la mañana, entonces, habrá una nubosidad variable. Y luego, no se descarta la posibilidad de algún chubasco en la tarde para nuestros amigos de Purranque. Y ahora, vamos a la hermosa comuna lacustre de nuestra provincia, a Puerto Octay, donde la mínima se pronostica en 3 grados y la máxima ascenderá a 13 grados. Las probabilidades de precipitación serán del 68%, la nubosidad del 60% y los vientos serán muy pequeñitos, muy bajitos. Serán de 9 kilómetros por hora aproximadamente. Las lluvias y lloviznas ocasionales estarán en la mañana en Puerto Octay. Habrá nubes dando paso a cielo más despejado luego por la tarde. Y ahora, ¿qué nos espera en nuestra hermosa ciudad de los parques? Por supuesto, aquí en Osorno, la mínima se pronostica en 0 grados. También nos despertaremos con bastante frío. Y la máxima ascenderá a agradables 15 grados. Las probabilidades de precipitación son más altas, sí, porque son del 82%. La nubosidad será del 63% y habrá vientos, sí, pero serán muy bajitos porque serán de 9 kilómetros por hora. Tendremos intervalos de sol y nubes con unos pocos chubascos breves en la tarde para la hermosa ciudad de los parques. Y con los datos de Osorno, nosotros finalizamos este pronóstico del tiempo. Usted en su casa, por supuesto, sigue en nuestra sintonía. Y como todos los viernes, les recordamos que inmediatamente después del informe del tiempo, viene el programa Enhorabuena de Hanit Salvatierra, una muy buena conversa. Y nosotros nos vemos mañana. Que tengan una muy bonita noche. Chau, chau. 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 Chau.